¡Dejá de perseguirte! ¡Ese es mi papel en la pareja, no el tuyo! Mar, estoy seguro que Javi vio algo terrible. Sí, ya lo sé, ella me lo dijo. Vio algo terrible. Te vio a vos, Tiago. Pelado y echando una panza terrible. Pero yo te voy a querer igual, en serio. Mar, esto no es joda. Ay, no hay palabra que le venga bien a mi pobre Tiaguito. Es que ese es el problema. Está todo el día mucha palabra, meta palabra, meta bla 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 bla. Y acá se falta otra cosa, otra cosa. Otra cosa, ¿qué hace falta con un monstruo? ¿Qué hace falta? ¿Y qué hace falta? ¿Qué puede hacer falta? Me extraña a Justina Merarda García. Vos lo sabés mejor que nadie. ¿Qué hace falta? Un musical. Ay, claro. Un musical. Ay, cómo me gustaría que fueran más musicales. Bueno, che, te estoy haciendo un chistecito para aflojarte. Bueno, preparo un poco vos. Pero tener momentos y momentos para hacer chistecitos, no es un momento. Sí, ¿y nuestros momentos qué? Porque tenés tantas cosas en la cabeza últimamente que te olvidaste de mí y eso pasó. No, no, ya sé qué pasó. No, no me amas más, eso te pasa. ¿Pavada? No voy a responder. Es una pavada. No me quedes. Te quiero tanto, no me preguntes más. Te quiero tanto que me despierto en ti cuando despiertas y me transformo en luz cuando la luz llama a tu puerta. Y en las mañanas asalto la blancura de tu cama. Y soy el negro brillo de tu pelo que cae en la tibieza de tu espalda, de tu espalda. Yo soy la aventura. Yo soy la aventura. Y tú la realidad. Tú la ternura. Yo soy la libertad. Tú la esperanza. La vida que me das. Y no me alcanza, no me alcanza. Querida mía, hagamos el amor. Suficiente, suficiente, suficiente. ¿Qué fue eso? Tic-tac.